El lunes 9 de diciembre se cierran las inscripciones para participar en el concurso de méritos mediante el cual se elegirá el personero municipal de Pueblo Bello Cesar para el periodo 2020-2024. El 14 de noviembre en plenaria los concejales le dieron la facultad a la mesa directiva para que puedan hacer los trámites de convocatoria para personeros. Ya se hizo la convocatoria para universidades y en estos momentos están abiertas en la página del Consejo de Pueblo Bello Raya Cesar para todos los que quieran participar para personeros en el municipio de Pueblo Bello. Según el cronograma del proceso publicado en la página web del Consejo Municipal de Pueblo Bello, los aspirantes encontraron los requisitos para postularse el cargo. Los requisitos muy simples, tiene que estudiar derecho, no se exige tanto, que tenga el diploma, algunas experiencias y obviamente esto lo requiere por méritos, va a haber unas pruebas con la universidad y el 60%, luego pues quedan tres opcionados, de esos tres al Consejo Municipal le dan el 10% para que pueda entrevistar a alguno de esos tres y ahí quedaría el mejor, eso es escogido por méritos. Tienen plazo hasta el lunes 9 de diciembre para aquellos que quieren postularse para personal.